Educando por las redes presenta el cuarto presidente de la República Dominicana, Manuel de Regla Mota Álvarez. Nació en la Villa de Baní el 21 de noviembre del año 1795. Hijo de los señores Antonio Mota y María Álvarez Fuentes. Participó de manera activa en el movimiento por la independencia nacional en contra del yugo haitiano. Se encargó de la organización de las tropas vanilejas de San Cristóbal, alcanzando el rango de coronel. Dirigió el primer contingente de tropas de Baní y San Cristóbal con la finalidad de defender la línea fronteriza. Fue el jefe de las icoteas al este de Neiva y Azua. Ocupó diferentes posiciones en la administración pública. Fue ministro de Marina y Guerra. En el tercer gobierno de Pedro Santana desde el 15 de febrero del año 1853 hasta el 26 de mayo del año 1856. También fue vicepresidente de la República desde el 18 de agosto del 1854 hasta el 1 de junio del 1856. En el gobierno presidido por su amigo Pedro Santana alcanzó el rango de general. Asumió la presidencia de la República en octubre del año 1856. Fue obligado por el cónsul español Antonio María Segovia a renunciar a la presidencia de la República y partió al exilio en donde se encontraba con su amigo y jefe político general Pedro Santana. Al regresar al país se estableció en Azua y desde allí defendió el movimiento revolucionario en contra de Buenaventura Baez. En dicho movimiento donde logró el orden consiguiendo la devolución de las tierras y ganados robados a los campesinos. En Azua ocupó la gobernación civil y al mismo tiempo la plaza militar de la ciudad en el año 1859 por algunos años siendo reemplazado por el general Francisco Sosa. Fue de los traidores que apoyó la nación a España en el año 1861 y enarboló la bandera española. Lo que hizo que su hija encarnación Mota Carmona, según Rufino Martínez, al enarbolar el padre la bandera española en Baní, como principio de la incorporación en marzo del año 1861, su hija protestó públicamente de aquel acto inmoral y suicida, pretendiendo por una insurrección. El estado moral de la hora calificó la locura de la manifestación, por lo que las generaciones siguientes han honrado la valentía de la hija de Regla Mota, dándole el título de heroína a Vanileja. El cuarto presidente también fue traidor.